El cuarto vocal del CAL, que le corresponde al asambleísta Jorge Avedrabo. Estamos ya en la recta final de la sesión 871 del Pleno de la Asamblea Nacional. Las principales autoridades proceden con la posesión del cuarto vocal. El 45 realizado el 14 de mayo de 2023 y de conformidad con la Constitución de la República de Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa publicada en suplemento del Registro Oficial 642 de 27 de julio 2009 y su reforma publicada en suplemento número 326 de 10 de noviembre de 2020. El presidente designó al señor Jorge Fara Avedrabo García como cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa, suscrito los 14 días del mes de mayo de 2023 en el Distrito Metropolitano de Quito. Hasta ahí, señor presidente, el acta de posesión procedemos con la toma de juramento. Señor Jorge Avedrabo, jura usted por su honor que cumplirá fielmente con la Constitución y las leyes en el desempeño de su cargo como cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. Por mi honor, por el país y mi provincia de Bolívar, sí juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano le reconozcan, caso contrario, os juzguen. Queda legal y constitucionalmente posesionado como cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. Fue posesionado Jorge Avedrabo como cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa, la fotografía oficial de la posesión como parte del Consejo de Administración Legislativa como máximo organismo de la Asamblea Nacional. Y ya escuchábamos que al término ya de esta posesión se dará el uso de la palabra al señor asambleísta Luis Fernando Torres de la bancada de gobierno, quien ha solicitado la palabra. Mientras tanto, recordemos que resta un último punto, el décimo punto de este orden del día que corresponde a la elección de la secretario o secretaria general, prosecretario o prosecretaria general de la Asamblea Nacional para el periodo 2023-2025. Hay que recordar que estas dos funciones se designan por voto del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Esto también forma parte de esta agenda legislativa. Escuchemos entonces la intervención.